Hola amigos de youtube como están estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues vamos a hablar sobre la tienda misteriosa o bueno la gran estafa que está haciendo Free Fire con pues sus compradores de diamantes vale porque digo esto bueno en este video van a ver que una cuenta que nunca ha recargado diamantes en su vida pues le dan el 80% de descuento en toda la tienda misteriosa vale eso quiere decir que todos aquellos que ya han recargado bastantes diamantes en su cuenta de Free Fire pues nunca les va a tocar este por ciento de descuento vale como ya saben yo quise comprar pues el ángel oscuro y a mi simplemente nada más me lo dejaron con un 20% de descuento que la verdad pues yo lo veo como una atimación de Garena que bueno aquellos usuarios que nunca han recargado les da un porcentaje menor y a los que pues ya han recargado pues se las clava todo no nada más le da un 20% o 10% de descuento y ya vale como pueden ver amigos a esta cuenta le está dando el 80% de descuento simplemente para que este entre al mundo pues de comprar diamantes vale pero al final igual todos nos los van a enchufar aquellos que compren diamantes pues ya saben que no son muy bien queridos en pues Garena se podría decir porque esta es una atimación bastante grande para pues aquellos que estamos comprando constantemente pues diamantes vale pero bueno amigos ustedes que opinan con respecto a esto que está haciendo Garena pues con aquellos que compran diamantes vale déjame tu opinión en la caja de comentarios y bueno yo me despido nos vemos en otro vídeo chao